Por Dios te pido mujer que tu me aclares Hay rumores que tienes un amante Que el remedio de mis besos ya no te hacen Y que ahora andas buscando otro calmante Que hay un nuevo doctor para curarte Que conmigo solo tienes sufrimiento Y en mi alcoba te andas haciendo una terapia Practicando, dices que un nuevo tratamiento Ya comprendo en las noches tu pereza Y la supuesta infección de tus riñones Para el otro no te duele ni una muela Y me cambias por sus nuevas inyecciones Que en mi fórmula ya no vale la pena Que ya no puedo sufrir tus ambiciones En cuidados intensivos te ha tenido No respetas mi hogar mil traicioneras Te di todo mi amor y mi cariño Y hoy me dejas sangrando hasta que muera Vete al diablo con tu nuevo calmante Aunque dejes en mi pecho una amargura Como tienes de diagnóstico tu amante Ahora todos tus males se te curan Todo el tiempo la pasas en la calle Y en mi mente matándome las dudas Vete al diablo con tu nuevo calmante Aunque dejes en mi pecho una amargura Como tienes de diagnóstico tu amante Ahora todos tus males se te curan Todo el tiempo la pasas en la calle Y en mi mente matándome las dudas La vi por última vez A la calle Cuando de alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Me levantó rico y cobarde Al contemplar tu rostro Al contemplar tu rostro Callaba Sentí frío Y era el frío de la ausencia Sentí miedo Sentí miedo Miedo de lo vivo Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentí miedo Y sentirme ante ella Con cumplido Adiós le dije Estrechándola en mis brazos Adiós 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 le dije Estrechándola en mis brazos Adiós Adiós Me iré ya por el camino De la milicierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño cierto En el sofrense pánico Viviendo en tu recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo de lo vivo Pero llévame diario En tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Regresaré a ligarme con tu cuerpo Vivir aquí A ti Pero llévame diario Pero llévame diario En tu recuerdo Me extinguiré Si para ti Si para ti yo he muerto Si para ti yo he muerto Adiós le dije Si para ti yo he muerto Amor lo sentía Amor lo sentía No ves que no puedo Vivir del recuerdo Del recuerdo De las cosas bellas Bellas que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas Yo te pido Me recuerde Llévame en ti Siempre mi amor Hoy estoy solo Y al dolor Le tengo miedo Regresa ya Ven por favor Las noches son claras Los días son oscuros Todo es invertido Si no estoy contigo Ha pasado un tiempo De duro silencio Parece que todo Tan paso al olvido Yo no me arrepiento De haberte querido Pero ven que puedo Morir del recuerdo Del recuerdo De las cosas bellas Bellas que pasamos Juntos los dos Ven que tengo miedo Ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas Yo te pido Me recuerde Llévame en ti Siempre mi amor Hoy estoy solo Y al dolor Le tengo miedo Regresa ya Ven por favor A donde vayas Yo te pido Me recuerde Llévame en ti Siempre mi amor Hoy estoy solo Y al dolor Le tengo miedo Regresa ya Ven por favor A donde vayas Yo te pido Me recuerde Me recuerde Yeah Con todo y por todo Lo que andan diciendo No quiero alejarme Que soy un payaso Siguiendo sus pasos Que ríe con mirarme Pero yo sentado De brazos cruzados No puedo quedarme Prefiero morirme Prefiero morirme Antes de callarme Lo que estoy sintiendo Prefiero morirme Si no vuelvo a hablarle Si no vuelvo a hablarle Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarla En mi camino En mi camino En mi camino Y cuando me quiera Entre sus brazos Oh Oh Ahora tenerme Yo sé Nadie me entiende Que si un día me deja Sería mi fracaso Porque la he querido Yo lo he decidido Morir en sus brazos Por eso repito Que ya lo que digan No haría cambiarme Mi amor es más grande Que el propio universo Para odiarla a ella Mi amor es más grande Para odiarla a ella Para odiarla a ella Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarla En mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarla En mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido No creo en tu amor No creo en tus caricias No creo en tu mirada No creo en tu sonrisa No creo en tu silencio No creo en tus celos No creo en tus lágrimas No creo, no creo No creo en ti No creo en tus palabras No creo en tus besos No creo en tu ternura No creo, no creo No creo en ti Y como creo en ti Si hay otro hombre En tu pensar Por eso pienso Que tú no Estás en mí Y me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo No siente nada Nada, nada Nada hacia mí El fuego de tus besos Nunca se siente La brisa de tu aliento Suena muy débil La miel de tus labios Simple se ha vuelto Tu cuerpo es de hielo Duro y sin sentido Como una piedra Tu piel se derrite Pero en otros brazos Cuando te amaba Cuando te amaba Tan solo jugabas Con mis palabras Y como creo en ti Si hay otro hombre En tu pensar Por eso pienso Que tú no Estás en mí Y me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo Si tu cuerpo No siente nada Nada, nada Nada hacia mí Y como creo en ti Si hay otro hombre En tu pensar Por eso pienso Que tú no Estás en mí Y me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo No siente nada Nada, nada, nada Nada hacia mí Y como creo en ti Si hay otro hombre En tu pensar Por eso pienso Que tú no Estás en mí Bebí una botella Después otra botella Y que para borrarme El dolor de tu ausencia Hace ya mucho tiempo Que vengo con lo mismo Me estoy emborrachando por ti Y que para olvidarte Y que para olvidarte Por fin Pero que va No te olvido Pero como olvidarte Si con tragos Más te recuerdo Si el licor Engrandece tu imagen Y te metes Más hondo En mi pecho Dicen que tomando Se resigna Y se encuentra Olvido Pero en mi caso Entre más borracho Más me duele Que tú te hayas sido Entregado a la pena Acabado y tan triste Como pesa la vida Desde el día que te fuiste Aferrado al recuerdo Embriagado y dolido Renegando de mi soledad Estoy bebiendo para olvidar Pero nada que olvido Pero como olvidarte Si con tragos Más te recuerdo Si el licor Engrandece tu imagen Y te metes Más hondo En mi pecho Dicen que tomando Se resigna Y se encuentra Olvido Pero en mi caso Entre más borracho Me duele que tú Me duele que tú Me duele que tú Te hayas sido Pero como olvidarte Si con tragos Si con tragos Si con tragos Más te recuerdo Si el licor No hay lugar No voy a darme No voy a darme No hay lugar